En esta nueva edición, Expo Ciencias acerca a las aulas de secundaria y bachillerato. Debatiremos, entre otros temas, sobre nuevos materiales para la eficiencia energética. Lo haremos con los investigadores Hank Bollink y Anna Cross. En el Instituto de Ciencia Molecular, desarrollamos varias aplicaciones o métodos donde se usan moléculas. En concreto, en mi grupo de investigación, desarrollamos celos solares, celos fotovoltaicas y LEDs orgánicos. Las líneas de investigación que desarrollamos en el Instituto de Ciencia de los Materiales van desde la generación de energía hasta el almacenamiento de energía, pero también sobre cómo utilizar esa energía de forma más eficiente. Yo veo las casas del futuro eléctricas. Desde luego, para manejar motores y para calentar agua, para cocinar, las veo eléctricas. Yo creo que ahora mismo podemos utilizar el fotovoltaico para hacer una casa completamente autosostenible a nivel energético. La nueva generación de LEDs, pues los LEDs inorgánicos los conocemos para las luces y las lámparas. También conocéis quizás los LEDs orgánicos que se usan en las pantallas de teléfonos móviles. Y para estos LEDs a nivel plano, la eficiencia es muy importante y también la durabilidad. Estos LEDs consumen menos electricidad que pantallas tipo LCD y por tanto ayudan a disminuir el consumo energético. Yo creo que las próximas generaciones de células fotovoltaicas van a sustituir los combustibles fósiles en muchos de los ámbitos en los que ahora los estamos usando. Por ejemplo, en el transporte automovilístico seguro que sí. Y en el ámbito industrial en algunas de las aplicaciones, pero en otras seguramente tardaremos más o necesitaremos otro tipo de energía para poderlo sustituir. Pues hay dos temas, ¿no? Uno es intentar generar energía renovable y otro es cómo disminuimos el consumo de energía. Yo animo mucho a la generación nueva de estudiar química, física, materiales, porque hay mucho por descubrir, hay mucho por mejorar. Bueno, yo les animaría a estudiar ciencia de materiales, desde luego, la física, la química, las matemáticas, que son el lenguaje que utilizan las ciencias para poder explicar esto, pero también cosas que tengan que ver con el medioambiente y a actuar ellos mismos en favor del medioambiente. Entonces hay muchos retos por abordar y necesitamos los cerebros de los jóvenes para empezar con nuevos ideas. Yo sé que hay mucha gente, en particular muchas chicas, que lo que les gusta es ayudar a los demás a desarrollar cosas en sociedad. La ciencia ayuda a todos por igual. Entonces creo que utilizar la ciencia para poder ayudar a los demás es un paso muy importante para cualquier persona. El parque científico es fundamental para establecer relaciones entre distintos grupos. Hay mucha infraestructura común que nos ayuda a hacer la investigación al nivel mundial. Si quieres disfrutar de esta y otras charlas, inscríbete en Exposciencia.org. ¿Te lo vas a perder?